La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, encabezó un destacado homenaje en honor al artista plástico maya Néstor Balán en los patios de la Expo Maya. El evento, coordinado por la Dirección de Cultura Municipal, comenzó con una emotiva ceremonia maya en la que se recordó y mencionó a Balán como un reconocido artista plástico y alumno destacado del maestro Jorge A. Corona Noriega, fundador del grupo Cuña, fuente de inspiración para muchos artistas locales. Después de la ceremonia, los asistentes disfrutaron de un recorrido guiado por una exposición pictórica al aire libre en la que varios artistas locales mostraron sus trabajos y compartieron con los visitantes las inspiraciones y técnicas utilizadas en cada una de sus obras. Posteriormente, se ofreció un cálido desayuno en honor al homenajeado en el que estuvieron presentes la esposa, los hijos y los nietos de Néstor Balán, quienes expresaron su agradecimiento por el reconocimiento brindado al pintor. Gracias por ver el video.